Cariño de mi vida, ¿por qué te me vas? Si bien sabes que tú eras mi fe y mi ilusión, la única esperanza de mi corazón Desde que tú te fuiste he sufrido por ti, y si te vas pa' siempre que será de mí Sin ti mi alma es tormento, es martirio, es dolor, no me hagas padecer con tu ausencia mi amor Yo no puedo soportar ya más, esta triste situación no es soledad Si no vienes yo te juro que estaré, siempre esperándote una eternidad Desde que tú te fuiste he sufrido por ti, y si te vas pa' siempre que será de mí Sin ti mi alma es tormento, es martirio, es dolor, no me hagas padecer con tu ausencia mi amor Yo no puedo soportar ya más, esta triste situación no es soledad Si no vienes yo te juro que estaré, siempre esperándote una eternidad Sin ti mi alma es tormento, es martirio, 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 es martir